El mordisco y el cebolla está así. ¡Socubea! Y ahí mostráis la cara con la... Y ahí sacamos. Prende la vela, el cebolla entra, la sopla y el papá ya empieza. ¡Es la muerda! ¡Es el mordisco! ¡Es que la muerda! ¡Es que la muerda! Se acerce corriendo. Luchara, le pega el tostazo aquí y vos te quedas así mirando la cámara. Pero va a tener que... Chicos, pensé que... Pensé que no me iba... ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! No, nosotros no se va a hacer un poquito de compromiso. No se va a hacer un compromiso porque estamos grabando un docu, entonces tiene que salir su cumpleaños. Cuidado, sentarse ahí. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Siento el cerebro si no sabe nada! ¿Qué? ¿Si no va a sanar? Cebolla mineral. ¡Piso! ¿Esto no se ve? ¡Esto no se ve! ¡Esto no se ve! ¿Tienen hambre? No. No. Somos así. ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Ya, pero no me quito el de aquí! ¡Clar! ¡Uy, qué... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me puedes almorzar? ¿Me dieron una penilla? ¿La almorzaron? Oye, le pongo en el baño. Oye. A mí me lo hacen comer chavo. Ya risco. Siempre hay que hacerlo con la ley Parece cabrón, chico Oye, la torta Menos que no es la de nosotros Oye, si van a comer Ah, no, por favor Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Pero eso no es la de nosotros Eso no es la de nosotros ¿Cómo? Estoy acá, perro Ensuciense la cara Ensuciense la cara, coman Al grato, güey ¿Cuándo cantamos conmigo? ¿Cuándo cantamos conmigo? ¿Cuándo cantamos conmigo? Se invita a este loco. Está rica. Te lo estoy perdiendo. Oye, ¿y esto es para mí? Sí, lo hacen un poco en pirámide. Y las chiquillas también están acá por mi cumpleaños. Nosotros los invitamos. Nosotros los invitamos a comer una torta. Bueno, igual, porque camina todo el día pensando que usted no hacía una patata. Cuente acá, porque está el tema de que a peguir la pelita. ¿Qué? Tram. ¡Jajajaja! Ahora, si tienes que peguirle al lado, ¿ven? Ya, ya, guantita. Pide... Pide el deseo, pide el deseo. ¿Qué tiene el deseo? No, cantémosle de nuevo, entre todos. Pide el deseo que el carro nos pague alguna vez. No, eso no va a ser posible. No, no. Ahora sí, cantemos el cumpleaños feliz como corresponde, por favor. O con un amigo. No le vayas al mar, weón. ¿Ahora sí? No le ponemos la guata, todo, casi le moría en dos semanas. Que hasta está más flaco. Ya, pues, ¿podemos cantar? Ahora como el mojo que conocimos. Oye, raro la vela, ¿no? Es como un lulo. Es como de una... de chancho. Ya, como la cola. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. A él, a él. Cumpleaños, cebolla. Che. Cumpla feliz. ¿Qué? Apágalo. El deseo, hermano. Sí, por. No, pero así. No, 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 no. No, 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 no. No pido. No, es uno solo. No, pide esta. No, pide uno nomás. Me regaláis uno. Tú, por otro, no. Más de una rueda. Si ya terminamos. Me regaláis un deseo. No. Más de una rueda. No. Son deseos. El lulo piensa que los deseos se llaman testículos. Ya yo he visto. Uno pa' mi vida real y uno pa' mi vida. ¡Vamos! Mordico. 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 ¿Qué es eso? Nooo. Mordico. Uyyy la rabia. Uyyy tiene tan rabia. Los regals. Los regalos. Los regalos. Esperás a dejarma la cosa. ¿Yo puedo lavar? ¿Qué hay en torta? Ay ahora que se mueve? vayan al baño ¡Cumpleaños, Adrián! ¡Que nos cumpla feliz! ¿Qué pasa? ¿Aquí? No, este no, este es que bueno. Muchas gracias, vamos. ¿Tenemos una cuestión para que se la lleven? No se la coman así, por favor. Por favor, no tiremos. ¡No se ve ni una cheta! ¡Sácalé la tapita! ¡No te llevo ya! ¡No te llevo ya! ¡Ya, sí! ¡No te llevo ya! 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 ¡Y aquí está el primer regalo! ¡Ey! ¡Mirame! Adrián, mírame. ¡Papaya! ¡Papaya! ¡No te llevo ya! ¡Papaya! ¡Mira! ¡Papaya! Podoque, ¿tú te crees que participes? Oye, gracias, tenemos a tus padres ¡Qué pase, Carlos! ¡Papaya! ¡Papaya! Así que usted no lo conoce ¿Estás grabando, cierto? Sí ¿Esto es un regalo? ¿Estás grabando por ejemplo? Bárbara, ¿estás esperando? Es que Bárbara está bailando ¿Estás grabando? ¿Ah? Ya, ahora sí ¿Cómo se abre? Rómpalos, nomás, que tú hasta las 3 de la mañana haciéndolo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos ver! ¡Ahhh! 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 ¿Te gustó? ¡Yes! ¡Qué se lo ponga! ¡Qué se lo ponga! ¡Qué se lo ponga! ¡Ahhh! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Nos los vamos a cagar de frío! ¡Y eso que no estoy de cumpleaños! ¡Así me parece raro! ¡Siempre ha sido dos patidas! ¡Ah, ya! ¡Solo cumpleaños de todo! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Gracias, efectos! 2 3 ¡Gracias!